¿Nos escuchamos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Arrancamos rápidamente Telefederal. Raudamente, porque hoy la programación tiene una pedeta, una protagonista. No es mi camisa. No, no, no. Pensé que, teniendo en cuenta que en un ratito nada más, la verdad que nos da orgullo haber llegado a ese acuerdo con Cris Morena para poder tener un ratito de Telefederal. No fue fácil. No. Las negociaciones fueron bravas, hubo caras largas. Hubo que hablar con él, con Tomás, con su hijo. Exactamente. Hablamos con Turo Vesky, con uno de los siglos de Telefe. Deshojamos la margarita. Deshojamos la margarita. Estamos rápidos hoy. Y dijimos, bueno, denos un ratito para poder hacer Telefederal. Media horita, 25 minutos, más o menos, porque se va a venir. ¿Vos mirabas a Felicieta? Yo soy más de las anteriores, no tanto de Felicieta. Vos ya trabajabas en la época de Felicieta. Rinconcito de luz. Claro. Soy más de las demás atrás. Sí, vas a ser más de coso, de señorita maestra también. Pero bueno, no te quiero liquidar. Bueno, pará, no seas de Carrusel. Bueno, ¿cómo están? Bueno, arrancamos Telefederal. Un Telefederal atípico, un Telefederal sin partidos. Pero no, a ver, dejando de lado, Román, lo que ha sido el fin de semana, que tuvo igualmente un desenlace para los equipos de la liga, ¿no? Claro, no jugaron los nuestros, pero sí, estuvieron las semifinales. Fueron partidos muy cerrados, muy del Federal. A mí, por momentos, me costó no dormirme en algún momento dado de lo que fueron principalmente el partido de Sarmiento, que termina ganándole a Bolívar, en donde uno por allí lo miraba un poco más, porque jugaba el Coco, García, porque estaba el Piru Formigo, porque tengo un aprecio particular también por el Indio Ortiz. Fueron partidos bien, pero bien parejos, en donde indudablemente, me van a cargar por la camisa, ¿no? En un ratito. Donde solamente... Te estás atajando solo. Sí, pudo Sarmiento hacer la diferencia, sostenerlo, alguna que otra jugada de Bolívar, que se termina llevando un resultado que me parece no es positivo, pero no es todo lo malo que uno suponía. Y del otro lado fue un partido mucho más chato. Mucho más chato, sí. En el segundo tiempo creo que se hasta conformaron con el resultado, no hubo tantas situaciones, y el equipo de nuestro amigo Massa y el primo Igar Tuba terminó igualando con una recaudación que fue récord en la temporada. Hicieron campaña, colaborar. Era el momento para que la gente vuelva otra vez a la cancha de Santa Marina. Obviamente, pero para uno de los dos de la Liga del Sur, para Villamitre en este caso, que era el que no conocía a rival hasta ayer por la tarde, le importaba lo que sucedía en esta cuestión del formato. En un partido del desempate, para ver cuál de los otros dos equipos enfrentaba. O sea, no enfrentaba ninguno de los dos del desempate, dependiéndome del resultado, sino que ganaba uno u otro, hacía que se pueda meter en la revalida. La revalida. Porque vos podías estar en la general zona de descenso, pero haber clasificado. Eso le pasaba a Unión de Sunchales. ¿No? Claro, exactamente. Bueno, Unión de Sunchales ya venía trastabillando, al igual que el equipo de Concepción del Uruguay, el Lobo, pero la verdad es, se dio, allí no hubo tutía, ganó bien gimnasia. Y eso hacía un movimiento de enroque en lo que tenía que ver con la paridad o la reubicación de la revalida. ¿El linqueño o San Martín de Mendoza? Si uno le trata de buscar a Villamitre, el rival que le tocó, el lado positivo, yo creo que los futbolísticos deben ser medios parecidos. No estamos hablando del puesto 25 y 26 entre el linqueño y San Martín de Mendoza, que eran las dos probabilidades que tenía Villamitre. Y quiero decir que, entre comillas, el lado positivo es el viaje, es mitad de viaje, es más corto. Yo traje unos datos ahí del linqueño que después lo vamos a ir trabajando. Nos toca cuando veamos todos los cruces. O sea que Villamitre ya sabe que va con el linqueño, después ampliaremos con todos los cruces. Y Olimpo ya sabía, o sea que ya tiene una semana de scouting, de bioanálisis, el equipo de Lotito, que será 9 de julio de Rafaela. Olimpo y 9 de julio de Rafaela, muy parecidos, no en la primera fase, pero sí en la segunda. En la segunda. Terminaron los dos últimos de la zona campeonato. En cambio Villamitre enfrenta a uno de los peores de la zona de abajo, de los que entra. No sé si decir, pero tengo buenas noticias para Olimpo. Bueno, ¿la vas a contar en un rato? En un ratito la vas a contar. Señora directora, nos vamos a meter con los compactos. Vamos a ver un poco de fútbol porque no queremos quedarnos con un fin de semana sin ver rodar la pelota. Porque hubo partidos, porque nos interesa también lo que pase con los derivados de la zona campeonato, los que van a pelear por el ascenso directo. Porque además de esos cuatro, hay tres que se van a reenganchar. Y que pueden ser rivales de Olimpo y Villamitre en la instancia rival. Así que vamos a ver lo que sucedió en las semifinales. Arrancamos con la primera de ellas, lo que mencionaba, el señor Román y Gartúa. Mirá cómo estaba el público ahí de Santa. Tamarina de Tandil, ante un grande de Salta. Central Norte lleva mucha gente al partido. Mucha gente, es el más popular de Salta. Acá pidieron pena. Antes había una jugada del Primo y Gartúa, un cabezazo. El elenco acá para mí, para mí, es una jugada que tranquilamente podría haber cobrado infracción. No hay bar, pero hay un codo arriba. El reglamento dice dar o intentar dar. Hasta aquí mejor Santa Marina, que bueno, obviamente de la Vega intentaba una y otra vez. Por lo menos lo que se ve es lo colorido, ¿no? Así se había apropiado. Estaba un poco alto para ese césped, ¿no? Pareciera, ¿eh? Estaba alto, pero con buen color. Otro cabezazo. Una cancha nieja, Román, ¿eh? Veo esa tribuna de atrás y recuerdo... Modificaron las luces, nada más. Claro. Después esa es la cancha histórica. Veo esa tribuna de atrás y recuerdo el ascenso de Villamitre. Con Dubla G. Con Dubla G de Perrin. Estamos hablando hace 25 años, ¿no? Claro. El equipo... Ediliciamente no han cambiado mucho, ¿eh? Te comento Santa Marina. Santa Marina, Massa, Romat, Martínez, Lucero, Nico y Gartúa, Luciano Domínguez, Barberini, Mateo Palmieri, Facundo de la Vega, Marcos Fernández y Facundo Leiva. Después entró Desi, ya ahí en el complemento. Indudablemente Santa Marina... Mucho mejor, ¿eh? Impuso las condiciones. Lo que es llegar de la mejor manera a este sprint final. Nadie, y lo volvemos a reiterar, ni el más fanático de Santa Marina, porque el propio plantel lo aseveró, se imaginaba un desenlace de esta manera. Es un premio para este equipo. Totalmente. Y eso, le podés jugar a favor enfrentando a un equipo que tiene la obligación de acentrar, porque fue el mejor de su zona en inicio y fue el mejor de la segunda fase, Central Córdoba. Ahora va, indudablemente, a retornar. Aquí también hay una mano, pero hay un arrastrón. A ver, algunos árbitros pueden tomar como que se podía cobrar. El final, el gusto amargo para la gente de Santa Marina. Estaba lindo, Paría Tandil, ¿eh? Sí, estaba lindo. Vos que has hecho algún viaje express, me podrías... He ido, he ido varias veces, he ido varias veces y además, hemos salvado un animal también. Y además, tengo mis primos, mis familias, todo. Bueno, en la provincia de Santiago del Estero, en la banda que quiere meterse en la B Nacional, fue Ciudad Bolívar el mejor de la segunda fase en la zona nuestra, ¿no? También, que metió el zarpazo con victorias claves. Más allá que invadía, por ejemplo, el cancha de Villamitre, no había ganado, pero el triunfo en cancha de Olímpos lo fue metiendo, ¿no? Exactamente. Buena banda allí, de Sarmiento, en Santiago. Arrancaba mejor el equipo local, centro. Van a observar ustedes lo que sucede a la finalización del primer tiempo, ¿no? Que es cuando marca allí, sale el arquero. Y el tanto, ¿no? Y el tanto, ¿no? Doble... Porque yerro. Yerro, el arquero que sale... ¡Falta! No puede controlar, para mí el arquero busca el contacto. Ya estaba saliendo casi de la derecha. Exactamente. A ver, un La Banda que es más conocido, nosotros lo tenemos mucho más mencionado, a la Municipalidad de La Banda, o el Partido de La Banda, por el básquetbol, ¿no? Por Olímpico y por... Olímpico. Por Quinsa. Claro. Son los de La Banda. Exactamente. Allí Sarmiento, con Rodríguez, Chamorro, Herrera, Guzmán, Tevez, Pinto, Juárez, Pablito López, Iván Garzón, que fue el que convirtió el gol, que ustedes observaron, Pérez y Bernal González. El equipo de Bolívar con Cavalotti, Felicia, Vesco, Lucero, Díaz, Formigo, Sequeira. Allí, entonces, la formación de Ciudad de... Golpiru, Formigo. Sí, Golpiru, Formigo. Digo, las vueltas serán la semana que viene de estos partidos, en realidad este fin de semana, pero atentos, porque los dos primeros, por ejemplo, que quedan afuera en el reenganche, en la reclasificación, pasarán a ocupar el puesto 1 y 2. Hoy, por ejemplo, el puesto 1 y 2 lo tiene Villamitre, o el puesto 2 lo tiene Villamitre en la clasificación. De hecho, Villamitre es el segundo de los hoy mejor clasificados en distancia reválida, pero cuando se metan los dos que queden afuera en el semifinales serán 1 y 2. Lo mismo pasará cuando queda afuera el de la final, ¿no? Esos reenganches, por eso ahora son 13 cruces, ¿no? Sí, el dato importante a tener en cuenta acá, que también es injusto con el formato de campeonato, es que vos, llegando a una semifinal, podés quedar afuera y después te podés tocar Villamitre y Hugo Limpo. Vos ponete del otro lado, vamos a empatizar. Vos sos Bolívar o sos Santa Marina, te quedás afuera y vos tenés que jugar en el Fortín. Sí, es más probable que le toque un Olimpo de entrada. Por eso te digo, sí. Después hay que ver, digo, por la posición en la que quedo, un Olimpo, que puede ser un equipo dormido y que se despierte en esta instancia, después de los cachezazos que tuvo y con dos o tres semanas de trabajo sin fútbol. Bueno, eso se verá. En un rato vamos a hablar de todos los cruces de reválida. Román tiene datos de Olimpo, yo averigué algunas cuestiones relacionadas a Villamitre. que va a jugar el domingo a la noche. Domingo a la noche en Lincol, con el linqueño. Con el linqueño. Menos horas después de descanso para la vuelta, ¿no? Talvo que juegue el domingo a la noche en el Fortín. Sí, a ver. Poquitas horas. Hay localías que acostumbran, por ejemplo, Santa Marina a jugar en la mañana. Sí. Muchos partidos ha jugado en la mañana. Tiene pocas de sábado a la noche. Sí, exactamente. Ha jugado domingo también y algún partido de noche cuando probó la iluminaria. Muchas veces también he estado dependiendo, por ejemplo, el caso de Kimberley, que dependía mucho de Aldo Sibio Alvarado. Lo mataba Aldo Sibio Alvarado, entonces la policía lo hacía jugar el domingo a la mañana. Claro, exactamente. No tenía mucha vuelta, ¿no? Y atención a la otra semana. Lo habló después porque Villamitre Olimpo creo que va a ser la primera vez en el año porque por lo menos el Fictur no lo había dictaminado de esa manera. Van a jugar compartiendo lo que haría. Así que ojo, para el primer fin de semana de octubre. Si te parece, vamos a la pausa. Dale, vamos a la pausa. Sé que mucha gente está mandando fotitos. Muy contentos por la vestimenta. ¿Por qué días también? No, le hacen recordar a Sandro por Rosa Rosa. Bueno, está terminado. Tremendo. Vamos a la pausa. Este Teleferral es mini porque ya se viene Margarita. Acá Laura está esperando el estreno de... ¿Esto es un pin-off? Yo me salí bien los nombres. Ailén seguramente va a sabrar. Ese es pin-off. Es la continuidad de una serie que ya pasó, un derivado, etcétera. Mirá vos. Bueno, sí, es un modismo como se utiliza. Sí, sí, sí. Pausa y venimos. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Sin mosquito no hay dengue. Mantené limpio tu patio. Girá o tapá todos los recipientes que acumulen agua. Lavá y cepillá bebederos, rejillas, canaletas y floreros. Tirá los objetos en desuso que puedan estancar agua. Colocá mosquiteros o telas metálicas en aberturas y rejillas. Usá repelente de mosquitos. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Es un mensaje del municipio de Bahía Blanca. Bahía Transportes APEM. Seguimos trabajando. Optimizando el sistema de transporte público urbano en Bahía Blanca. Continúa la incorporación de nuevas unidades para comodidad de los pasajeros y se avanza en la colocación de refugios. Bahía Transportes APEM. Acompañando el crecimiento de la ciudad. Somos un puerto efectivo, innovador y multipropósito. Y lideramos en estándares operativos y en tecnología. Comprometidos con el cuidado del medio ambiente, la cultura y nuestra gente. Desarrollamos el crecimiento social de nuestra ciudad y la región. Puerto de Bahía Blanca. Conectado al mundo. Unidos. Con todas las medidas de prevención, en higiene y seguridad, seguimos recolectando residuos y reforzando el servicio. ¿Necesitas saber las frecuencias de recolección de residuos en tu barrio? Consultalas en bahíaambiental.com ¿Te enroscás del dolor? Desenroscá. Tafirol Forte. Toda la potencia del paracetamol de Tafirol. En su máxima concentración para aliviar dolores corporales, de cabeza y por golpes. Desenroscate con Tafirol Forte. Alivio efectivo y potente contra el dolor. Pedilo en todas las farmacias del país. Más alivio. Más práctico. Menor precio. ¿Ya descubriste el poder del rojo? Entonces descubriste adermicina facial antiarrugas. La magia del más puro ácido hialurónico. Reduce la profundidad de las arrugas. Recupera la densidad y le devuelve la elasticidad a la piel. No testeado en animales. En bases reciclados, sin parabenos y apto a veganos. El poder antiarrugas lo tenemos nosotras. Y a un precio que la rompe. Descubrí adermicina facial. Hola humanos que luchan contra la alergia. A ustedes que batallan con lagrimeos, secreción nasal, estornudos y picazón. Les recomiendo el nuevo Alermina Cápsula Blanda. Su efecto dura hasta 24 horas. Para que ustedes sigan con su día y digan ¡Wow! Y nos dejen a nosotros tranquilos decir ¡miau! Con la Alermina los síntomas de alergia se terminan. Todo lo que pasa a la tarde se queda en Cortá por lo sano. ¡Qué brillante! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están serían las dos? Pareja abierta. Esto se debate mucho. ¿Sí o no? Es importante esto. Y a veces da para que sí, pero a veces da para que no también. Bueno, todos, a veces depende. Puede ser. ¿Están girando en convivencia? Cada uno era muy personal. Muy bien. Ay, estamos, estamos tratando de... Están las que toman tecito, las que toman mante. Whisky. Las que necesitan café a las 10 de la noche. Como Leo, que igual se duerme con su cafecito. ¿Cómo lo viviste? Fue un momento duro, fue un momento que no esperaba y se vivió muy intensamente. Con la diosa de Maru Botana. ¡Maru! Todos tan felices. Me encanta Maru como jurado. ¿Y cómo te estás sintiendo vos, Maru? Re bien. Al principio me costó. Sí. Porque me sentía como... Rari. Y nunca estuve. Claro, es un rol complejo también, ¿no? El juego social es lo que te deja fuera. Claro, yo fui a hacer alianzas, pero más desde la amistad y no soy muy bueno para mí. Faltó estrategia. Exacto. Vamos a vivir una tarde increíble. Cortá por lo sano a las 2 y media de la tarde por el 9. O lo magnesio lo que me sacó fue ese cansancio en las piernas. Pude volver a levantarme normal de una silla. Pero lo que más me sorprendió fue que casi sin darme cuenta me sacó el insomnio. Volví a dormir bien después de 10 años. Descanso, no me despierto con nada. Llegó Olo Magnesio Integral. Único con trimagnesio. Una fórmula de rápida absorción que mejora 300 funciones del cuerpo. Tomar Olo Magnesio todos los días mejora tu vida. Explota el celular. No hay fútbol, pero la gente acá... Hay mucha gente que también está esperando a Margarita, ¿no? Nosotros también estamos esperando a Margarita. Vamos hasta que nos avisen y ahí, pum, bajamos la persiana y entra Margarita. Margarita. Bueno, Gustavo, que está muy contento con tu camisa. Sí, saludos muy grandes, Gustavito. Flor, Juan. Hoy soy víctima de un inolio. A Flor también. A Juan... Juan Pimasa, arquero que me dijo que no iba a tratar de sintonizarlo. Un saludo para Juan P. A Pupi y a mi amigo Juan Cruz, que está mirando. Pequenito, creo que tiene 5 años. Juan Cruz juega en Liniers. Fanático de Telefederac. Yo le mando un saludo a Sabri y a mi madre, que seguramente está muy contenta por el color de la camisa. Mirá. Sí, me va a decir bien, hijo. Me gusta, color. Bueno, vamos a repasar todos los cruces de la Revalida, hasta que Margarita golpee la puerta y veamos el gran estreno del 9 TV. Nos limpia. Cruces de la Repálida. Bueno, primer lugar para San Martín de Formosa, que después pasará a ver qué lugar ocupa cuando entran los semifinales. Si sigue pasando, se cruzan los San Martínez, el de Formosa con el de Mendoza, el chacarero. Es una nave complicada, pero muy complicada. Se conocen, son rivales. Acá vamos a aclarar una situación. Están puestos de este lado los que definen de local, los que tienen la ventaja. Porque recordemos, además, que en esta instancia y en todas las de cada una de las series de la Revalida, tienen ventaja de empate a favor en el global, el equipo mejor ubicado. O sea, por ejemplo, Villamitre lo tiene y Olimpo lo va a tener también. Claro. Bueno, Villamitre ante el linqueño. El partido, por lo que nos dicen en Fuentes Tricolores, iría el domingo a las 20, el de Villamitre. Un saludo para Carlos María Mungo, que está cumpliendo años. Un abrazo del linquerio. Para tener en cuenta, hace cinco partidos que no gana. Mirá. Viene en baja. Y además, de 13, solamente pudo ganar cuatro. En esta última parte del campeonato, es un rival con un viaje mucho más acotado que a Mendoza y un rival que no está en el mejor momento futbolista. Sí. De Villamitre, la información, algo que ya se sabía, Jara afuera por cinco amarillas. Le viene bien también para recuperar un poco. Está en óptimas condiciones de Aguáldaro. Por lo menos empezó a entrenar con normalidad. Empezó a entrenar con normalidad. Hay que ver si después, con respecto al ritmo o no, Mungo lo tiene en cuenta. Villamitre ya hace bastante que no juega. Claro. Va a cumplir cerca de tres semanas sin jugar. Tres, claro. Y ahí estuvo muy bien Hertel. Fue evolucionando en el puesto. Sí, por eso. Ha cumplido. Esportivo Belgrano, ante gimnasia en Concepción de Uruguay. El equipo de masa, pero el técnico, donde juega Triquitapia. Claro. Y bueno, Esportivo Belgrano era el apuntado. Se suponía que iba a estar, por lo menos en la instancia de finitoria, no pudo. Argentino en el Monte Maíz, uno que tenemos bien visto por la segunda fase. Ante Huracán Laceras, alguno que vimos alguna vez, ¿no? Porque estuvo cuando integraron. La Huracán Laceras no debería estar jugando el Federal. Vamos a arrancar por el principio, porque anduvieron a los tiros. Todo era muy bien. Pero bueno. Kimberley, ante Sarmiento Resistencia. La verdad que siguieron cruces muy antagónicos en las distancias, ¿no? Porque en Maravillano y Plata Resistencia van a ver un viaje. El primero será en Chaco. La vuelta. Los de este lado, reiteramos, son los partidos de vuelta. Esportivo, las parejas, ante San Luis. Y nos vamos a la otra parte, porque son 13 los cruces de arranque. La verdad que juegan todos. Es una carmes. Son la América de Formosa ante Cipolletti. Un viajecito más o menos tiene el amigo Berra. Claro. Tiene que arrancar en Cipolletti, pero después tiene que ir a Formosa. Sí, lo que tiene que arrancar es el lunes, más o menos, para llegar el fin de semana. Gutiérrez de Mendoza, equipo que compartió con los nuestros. Ante Independiente de Chivilcoy. Otro hora rival muchas veces de los nuestros. No tocó este año. Exactamente. Atenas de Río Cuarto, ante Juntún y Edsa Luis. Atenas que jugó con Olímpos la temporada pasada. Ahí no hay tantos kilómetros, pero fíjate. Camioneros, Boca Unión y Recortantes. Germinal Douglas, otro. Pero bueno, ahí sí. Sí, los de Germinal están acostumbrados, pero sí tenés unos cuantos. Tenés. Defensor de Villaramayo Deportivo Rincón, con el cachorro de Válida. O sea, de gran segunda parte. Estuvo en la zona abajo, pero anduvo bien. Anduvo bien. Y por último, es el más parejo de todos, porque claro, se enfrentan el 13 y el 14, digamos. Están ahí, por diferencia... Sí, en los números, la estadística. Claro, una mira la estadística, es el emparejamiento más parejo, justamente, entre Olimpo y 9 de Julio. ¿Vos tenías alguna información de Olimpo? Sí. Con buena noticia. La buena noticia es que, como se suponía, están todos los jugadores disponibles para el entrenador Gastón Lotito. No hay vestigios de lo que fueron las lesiones en cada uno de aquellos que la tuvieron. Así que que se queden tranquilos. Por ejemplo, el colo a costa está... La figura del equipo. Y bueno, sí, el ancho a espada está ok. Así que la rea también, que ha sido importante. Van a hacer fútbol seguramente el día jueves. Y el viernes será la partida, entonces, para la Cuenca Lechera, para Rafaela. Allí donde van a enfrentar al tercer equipo en importancia que tiene Rafaela, después de Atlético. Está jodido, ¿eh? Atlético puede bajar al Federal A después de mucho tiempo. La está pasando mal. Y Benur, que en su momento también tuvo... Sí, fue el nacional. Claro, esplendoroso y ahora está pasando un mal. Pero bueno, a ver, son 13 cruces y esto será llave a llave. Son largos porque no juegan inmediatamente. Se divide por semanas. Nosotros no tendremos fútbol este fin de semana, pero sí, seguramente el lunes con los compactos de los dos partidos. Y además abordaremos lo que tiene que ver con visitas acá en piso. Y veremos lo mejor del resto de la fecha de un torneo. Que obviamente a nosotros nos deja con cierta bronca mirándolo afuera, sin ser hincha ninguno de los dos. Yo creo que los dos estaban en condiciones, en cuestiones normales de haber entrado. Villamitre no lo hizo por un peldaño y Olimpo porque tuvo una segunda fase para el olvido. Para mí, aunque a muchos critiquen, yo no creo que este Olimpo esté muy mal armado. No. Sí puede haber estado mejor armado y sí, quizás puede tener una mejor conducción en algún momento. Pongaré. Yo creo que... No sé si tiene algo para envidiarle del material. A veces no tiene que ver con la materia prima. Bueno, hace un ratito estaba con el celular en la mano porque me llegó una información importante. Mirá. Tiene que ver con esto que va a suceder y la asunción nueva de Chiquitapia en África. Claro. Ha sido reelecto. Lo quieren convencer ciertos dirigentes para cambiar el formato de campeonato. En primera. Y en la primera nacional. Lo que esto significaría un sacudón importante en lo que pueda pasar en el torneo federal de aquí en adelante. A ver, el Federal Amateur ya está programado. Sí. Allí donde tendremos los representantes de Bahía Blanca. Pero lo que se está comenzando a correr en materia informativa es que van a observar el tema del federal. ¿Para chicarlo? Para mí tiene que ver con el formato y no con agregar o sacar. Para mí no van a suspender nada a esta altura de las circunstancias. Pero, ¿viste lo que pasó con el tema del repechaje de Liniera, lo último y demás? Quiere un grupo de dirigentes suspender los descensos en todas las categorías. Un papelón. Si querés lo podemos ampliar el lunes que viene. No sé si esto va a terminar incidiendo en el Federal A. Lo que a mí me parece es que van a rever el tema nuevamente del formato. Bueno, querido amigo, ha sido un telefederal atípico. Más corto por cuestiones de programación y porque se viene un estreno importante para la pantalla del 9. Nosotros el lunes estaremos seguramente con todo lo que haya sido el arranque de la revalida. David Yamitre, que tiene que viajar y que lo hará de visitante de Lincoln. Decíamos el domingo a las 20. Estamos esperando alguna información con respecto a Olimpo. Y 9 de julio de Rafaela, o sea, ese era el lugar donde el aurinero irá. Yo te hago una pregunta. Tenemos un ratito más. ¿Qué pasa con esto de que Olimpo y Yamitre juegan hoy y sin endo? Yo creo que van a ir sábado y domingo. Yo lo veo imposible que jueguen el mismo día. Hoy. Ojalá que no. La última vez, ¿cómo fue? Generalmente no jugaron. Claro. La última vez... ¿Te acuerdas el año pasado el Fistu estaba mal hecho? Sí. No lo habían contemplado. Y lo que hicieron fue... Estaba linier también. Repartieron una vez uno, una vez el otro. Sí, pero tocó una infinidad de veces. ¿Qué pasa en esta oportunidad? ¿Cómo pondrán...? Yo lo veo, creo que es más para hacer un partido definitorio. Ahora, definitorio porque encima los dos van a jugar el partido de vuelta. Digamos, ¿no? Que ni siquiera juegan la ida. Probablemente haya una cierta. Está pautado de antemano. Hay que ver el tema de las gestiones. O lo arreglará... Yo no lo descarto, ¿eh? Avariguamos para el lunes que viene. ¿Vale? Dale. Tenemos que cerrar. Si viene Margarita en la pantalla del 9... Disfruten de Margarita. Nos vamos a sentar a mirar. Sí, exactamente. Vamos a eso, Cargara. Gracias. Gracias por estar del otro lado. Rosa, rosa, tan maravillosa como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me conmigo.